Hace un mes entró en vigencia la tarifa de 39 centavos de pasaje de bus urbano en Santo Domingo. En la actualidad es aplicada en tres operadoras, mientras que dos han preferido mantenerse en los 30 centavos. Lo mismo ocurre con el pasaje gratuito de estudiantes. Este martes en la sesión de consejo, una vez más la concejal Liliana Silva dio a conocer sobre la denuncia aceptada en la Contraloría General del Estado sobre el examen especial que realizará la empresa de transporte en el 2024. A propósito de los cerca de 5 millones de dólares pagados al sector de la transportación por la compensación del pasaje, lo que generó un cruce de palabras entre las autoridades. Hacer lo que usted quiera. Alcalde le pido que se controle y que me escuche. Estoy en el uso de la palabra. Usted controlese y aprenda a legisar. Estoy en el uso de la palabra. Tengo todo mi derecho a darles a conocer los procedimientos que estoy realizando como concejala también. ¿Qué procedimientos? Le pido que me denuncia. A lo que el alcalde respondió señalando que estos actos son utilizados como palestra política. Que ya pusimos una denuncia en la Contraloría. Si eso es por ley, pues, puede solicitar cualquier ciudadano de que hagan una revisión de los actos del alcalde, del consejo, de quien sea. Y ellos le van a contestar, sí, ya le vamos a poner en la programación. ¿Qué miedos, pues? Quieren hacer bandera política. Ah, ya me calificaron la denuncia. ¿Qué denuncia, pues? Finalmente, Silva hizo la moción previa de que se incorpore como octavo punto para que el Consejo revoque el acto decisorio de julio del 2022, con el que se aprobó la tarifa técnica y la compensación del pasaje. Un pedido que no tuvo respaldo y en su lugar se aprobó la moción de Miguel Morocho, presentada con anterioridad. El municipal apruebe el orden del día conforme consta en la convocatoria. Es así que una vez más el Pleno del Consejo de Santo Domingo evadió el tema del pasaje. Una situación que se viene prolongando y que según la empresa de transporte se están haciendo los controles respectivos en las calles de la ciudad. Sin embargo, la ciudadanía sigue pagando una tarifa no aprobada por la necesidad de movilizarse. Con imágenes de Carlos Morocho, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.